La Caja Crescencio Cruz, Sociedad Civil de Asistencia Privada de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, estaba incorporada a la Federación Sistema Coopera, también Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, y en ella confiaron miles de personas en toda la península y en el estado. De ella se conocía que sufrió un colosal fraude hace ya más de dos años. Pero pese a esa situación siguió operando en nuestro estado y desafortunadamente la semana pasada, anunciada por los antecedentes, quebró también para los socios quintanarroenses y fue aparentemente comprada por la llamada Caja Popular Mexicana. En Tulum se demoró ese conocimiento y la respuesta de los socios que invirtieron 2 mil pesos para pertenecer a ella y que mantenían sumas desde los 5 hasta los 50 mil pesos como ahorro. Este era el panorama en la Caja Crescencio Cruz esta mañana. Dicen que está congelado todo nuestro dinero, nuestro ahorro, todo cuando algo se pierde. Usted me lo dijo ayer, el día que viene a pagar, el lunes que viene a pagar, todo está congelado, así digo. Todo está congelado, no podemos accesar al archivo de computadora, nada, nomás nosotros vamos a cobrar. Y la muchacha que estaba ayer sorriendo me dijo, ya perdió usted sus 2 mil pesos. Desafortunadamente la respuesta fue la misma para los socios o más bien usuarios defraudados que saben pueden haber perdido parte o todo su patrimonio. Dirigirse a Felipe Carrillo Puerto o a Cozumel, a las oficinas de los nuevos dueños, la Caja Popular Mexicana. Los todavía llamados socios que saben al menos 2 mil pesos están perdidos, pues fue la aportación para ser parte de la inexistente Caja Crescencio, piden que al menos un representante de esa empresa se traslade a Tulum a dar la cara. A duras penas ahorramos y otro más vivo agarra y se lo roba. Con muchos años hemos ahorrado y no nos los quieren devolver y a todos los socios los mandan hasta Carrillo, a Cozumel. Nosotros no hicimos contrato en Cozumel ni en Carrillo. ¿Cuántos afectados son? Son como 2 mil afectados. ¿2 mil afectados? Más o menos. Como que no, como que no es justo. Entonces siquiera que alguien venga, te coopera aquí a atendernos. Los defraudados de Tulum de la Caja Crescencio Cruz, en su mayoría personas de bajos recursos, que dicen se sentían más cerca de una caja popular que de un banco y que ahora temen haber perdido su patrimonio, piden a las autoridades tomar también cartas en el asunto. Después de todo, fueron las autoridades las que permitieron la operación y supervisaron a esa empresa defraudadora.